Organizado la Nación Cubana, la Nación Cubana. Alfredo Fadraga Pérez de Ciego de Abla y Ariel Martínez Marrero de Matanzas. De hacerlo más extensivo. ¿Y qué hicimos? Nos trasladamos. Lo que también estaba convencido de fue que probablemente el mayor impacto que podría tener sería... ...de ser acompañado por muchos miembros de mi cabinet, incluyendo el secretario Ben Carson, quien lleva este iniciativa muy importante. Gracias. ...de hacerlo para demostrar la voluntad que tenemos de que se concrete la contratación de estos jugadores, de algunos jugadores, para que... ...de hacerlo. ... 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 Gracias por ver el video.